Estimados y estimadas estudiantes, un tema también muy importante que debemos tener en cuenta como parte de los contenidos del segundo bimestre es lo que respecta a los delitos informáticos muy relacionado al ámbito tecnológico dentro de lo que prevé la ley de comercio electrónico firmas y mensajes de datos y también muy relacionado a lo que establece nuestra legislación penal a través del código tanto del código como código de procedimiento penal debemos partir evidentemente para llegar a una definición de delitos informáticos lo que se considera desde la escuela clásica acerca del delito y que incluso desde la legislación penal se considera en nuestra legislación dentro de nuestro país acerca del delito ante todo la escuela clásica define al delito como un acto que resulta típico, antijurídico, socialmente dañoso moralmente imputable y sancionado con la amenaza de una pena todos y cada uno de estos aspectos evidentemente se relacionan y tienen mucho que ver con el establecimiento o llegar a la consideración de la existencia de un delito informático de esta manera es necesario citar al doctrinario Julio Tellez Valdés quien realiza desde dos puntos de vista o desde dos concepciones acerca de lo que se debe considerar como un delito informático se considera o se establece desde un ámbito típico y desde una consideración atípica desde el ámbito típico se menciona que el delito informático constituyen conductas típicas, antijurídicas, culpables en que se tienen a las computadoras como un instrumento o fin es decir para el cometimiento o la comisión de una infracción mientras que desde el ámbito atípico o desde la consideración atípica son actitudes ilícitas en que se tienen a las computadoras como instrumento o fin vemos que de alguna manera desde la escuela clásica evidentemente relacionan o toma muchos de los aspectos tanto en cuanto a las acciones, a la tipicidad, a la antijuricidad, a la culpabilidad a la imputabilidad que se puede propender a través de las conductas que se asocian como los delitos informáticos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación encontramos entonces en las definiciones que habíamos señalado anteriormente aspectos que son muy relevantes y que se deben tener en cuenta y prever y que intervienen evidentemente dentro de la comisión de las infracciones o de los delitos informáticos en este caso hablamos de los sujetos de la infracción hablamos de si desde el ámbito penal hablamos de que se considera la existencia de un sujeto activo y de un sujeto pasivo dentro de los delitos informáticos evidentemente concurre la existencia del sujeto activo como del sujeto pasivo hablamos del sujeto activo aquella persona que realiza todos los actos conducentes para la comisión de la infracción es decir quien ejecuta la infracción en este caso la doctrina también establece de que existe un sujeto dos clases de sujetos activos en este caso hablamos de un autor material y de un autor intelectual que bien podríamos relacionarnos dentro de las situaciones a que se pueden propender dentro de los delitos informáticos y hablamos de por ejemplo de un hacker de un cracker que intervienen como sujetos activos dentro del cometimiento de los delitos informáticos y hablamos también del sujeto pasivo que evidentemente es la persona que recibe o sobre la persona que recae el cometimiento de la infracción y que comúnmente se denomina como víctima de la infracción otro aspecto que también es muy necesario tener en cuenta es el bien jurídico protegido el bien jurídico protegido no es otra cosa más que el derecho que se lesiona en este caso a través de la comisión de un delito informático el bien jurídico protegido en muchos de los casos puede ser la intimidad de una persona como por ejemplo a través de un delito informático de pornografía infantil a través de la de de un sistema de una página electrónica de las redes sociales etcétera no entonces hablamos de que se lesiona un bien jurídico protegido que en este caso es un derecho que se encuentra contemplado tanto desde el ámbito constitucional como desde el ámbito penal en este caso será pues evidentemente la intimidad la confidencialidad a que una persona tiene derecho a que se le brinde a través de la legislación común en este caso se nodige 怖 claro sí eso